Buenas, yo me llamo Luis Rull. Voy a ver si no recomiendo esto. Soy el tercero de los Mekus y el último en dar las charlas. Pues un poco comentaros que en la empresa y también en la comunidad de WordPress, pues lo que yo decidí que era lo que mejor podía hacer era ser el que fuera el intérprete entre dos mundos que a veces no quieren entenderse. Entonces hace falta un intérprete. A veces sí quieren y lo consiguen sin intérprete, pero otras veces si alguien les ayuda está muy bien. Y son el mundo de la gente que crea las cosas, que crea el código, que crea las herramientas que después los usuarios utilizan. Y entonces a mí esa es una tarea, es un trabajo que a mí me gusta mucho porque no soy técnico, tampoco tengo la capacidad que yo creo que hay que tener para poder ser un buen técnico. Pero me encanta poder ayudar a la gente en ese sentido. Y en la empresa, pues mi trabajo es dejar que la gente que crea el código pueda hacerlo con tranquilidad. Y bueno, también uno relativamente importante, que es que los clientes paguen. También hay que pagar los impuestos, etc. Pero bueno, pagando los clientes todo lo demás es bastante más sencillo de resolver. Pues comentaros también que yo normalmente las presentaciones y es también mi enfoque con respecto al software libre, a este mundo que es el que elegí para trabajar después de estar en la universidad dando clases, pues es todo, tú siempre estás copiando, tú siempre estás trabajando sobre lo que los demás han hecho. Aunque creo que la unión de cosas que otros hacen también es creación, pero en el fondo es siempre subirse sobre hombros de gigantes, con lo cual, y esta charla también es lo mismo, pues es simplemente comentaros las cosas que me han ido bien, que no me han ido bien, pero sobre todo es comentaros el trabajo de otros, tanto como la parte específica, que son los plugins que quiero enseñaros, como llegar a esos plugins ha sido un trabajo de muchos años trabajando con muchos clientes, con muchos amigos, hablando con muchos desarrolladores. Entonces, si os sirve de algo, espero que si en el futuro también dais una charla parecida a esta o ayudáis a alguien a hacerlo, también deis los créditos hacia los demás que es lo que estamos trabajando. Los plugins que… a mí me pidieron que diera una charla sobre 10 plugins que a mí más me gustan y nos plantamos en la primera lista con 47. Entonces, acabamos en 28, cual era avanzar, pero tampoco mucho más. Y entonces, pues, digo, bueno, si Roberto no le… la diapositiva que le mande unos pocos días antes, pues voy a meter 20, aunque la charla sigue siendo 10, ¿no? Y voy a dar 20, pero en dos grupos muy distintos. Pero es que los sevillanos somos así de chulos, ¿no? Los primeros 10 son 10 que usamos en prácticamente todos los proyectos, que usamos en prácticamente a toda la gente con la que ayudamos y toda la gente con la que vemos. Son, digamos, los imprescindibles en el trabajo independientemente del tipo de proyectos que se tengan, independiente de si es una web de un periódico, si es una red social interna, si es una agenda cultural, si vendemos entradas, etcétera, etcétera. Algunos ya se han hablado aquí hoy y pasaré muy por encima de ellos. Y otros, pues, si queréis que los tratemos un poco más en profundidad, por favor, paradme. Y, bueno, también mis compañeros de MECU, es posible que me interrumpan, que es un vicio que ellos han adquirido porque yo les he animado a ellos, es para simplemente cubrirme la espalda y cuando meto la pata, porque muchas veces todos pensamos que sabemos más de lo que en realidad sabemos y, entonces, si alguien te corrige, pues siempre es bueno, ¿no? Empezamos con WP Supercaché, que ya se ha hablado mucho hoy, o por lo menos que yo haya escuchado tres veces. Una web puede tener un éxito instantáneo y puede necesitar unos recursos inmensos. Bien cacheada, no sé si conocéis, supongo que conocéis cuál es el concepto, que es básicamente que cuando tú muestras un contenido, la máquina no tenga que llamar a toda la base de datos, no tenga que hacer un montón de trabajo previo para mostrarla. Lo que hace es crear una versión estática para que sea capaz de moverla. Nosotros en los últimos años hemos tenido sorpresas muy grandes. Tú puedes tener una red de blogs de un medio de comunicación en el que hay un político, un periodista, una estrella de cine y esperar que pueda tener una portada en, digamos, Meneame o que haya un enlace en Twitter que otro famoso lo cite o que de repente se haga muy famoso porque ha metido la pata en esa entrada que le ha escrito. Eso pasa, es previsible que pase. Pero si después también tienes la web de tu padre que escribe sus artículos científicos y que resulta que un día ha ido a la portada de Meneame, tú eso no te lo esperas. Con lo cual, para nosotros, el instalador del supercaché es crucial para todo, es uno de los estándares. Nunca se sabe cuándo va a tener un aluvión. Para nosotros la obsesión de aliviar la carga del servidor, de poder abarcar más, es algo que nos ha ido realmente bien en el pasado y que espero que la tendencia de que, aunque los servicios son cada vez más baratos, los servidores, etcétera, etcétera, y la capacidad de hacer cosas son más sencillas, esto sigue siendo básico. De Jetpack, ya habló Rafa antes, para nosotros lo que se ha convertido es un sumidero de trabajo que antes hacían otros plugins que necesitaban bastante mantenimiento, que necesitaban tener controlada cómo iba cada cosa y, bueno, pues no mucho más que decir que con lo que hemos ahorrado muchísimo trabajo de mantenimiento, sobre todo. OneWord es un anti-exploger que cuando tú tienes un WordPress en el que hay usuarios, ya puede ser una red social o los usuarios que se registran para el comentario, etcétera, etcétera, OneWord lo que evita que entre la cantidad de explorers que están saliendo últimamente. Si vosotros pensáis que el spam es molesto, no os podéis imaginar la que se nos viene con los explorers. Cada vez que montas un WordPress o abres un poco algún sistema con usuarios, no voy a decir países, pero ahí antes eran como cuatro o cinco países, venían siempre del mismo sitio con cuatro o cinco idiomas, ahora hay muchísimos más. OneWord además está desarrollado aquí en España, pero sí tiene una vocación internacional, es realmente bueno. Private Tweet nos sirve muy bien para hacer algo que antes era realmente complicado, que era trabajar con los clientes y no meter la pata. Cuando tú, por ejemplo, si gestionas un congreso y tienes que poner los logos de los patrocinadores, ¿cómo haces para que el jefe de marketing que está en Bilbao lo vea y lo apruebe sin que el resto del mundo lo vea? Esta gente quiere verlo exactamente igual como se va a ver, en abierto, pero sin que lo esté. Private Tweet sirve para páginas, para widgets que es como nosotros lo usamos mucho y lo que hace es que cuando tú quieras cerrar determinadas cosas, las marcas como privadas y sirve para ahorrarse un montón de problemas. De WordPSEO de Joas, después de la charla de Andy hay muy poco que decir y menos estando él en la sala, me daría mucha vergüenza contaros algo sobre ello, más allá de decir... Sí. Sí. Hola, ¿qué haces? Tente un apunte. Estando el punto 5, el 8 sobra. Sí. Solo eso. Vale. No quiero molestar, es que yo sé que estamos aquí para compartir. Perfecto. No, 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 no me molesta, en absoluto. Te lo agradezco. Muchas gracias. ¿Has visto, antes de que estemos hablando a la puerta, ¿has visto lo importante que es tener un equipo? Hasta Britney, ¿tiene alguien que le pone esto, no? Pues... Solo contaros una cosa que... Salí un momento, no estoy seguro si Andy lo contó. Lo que para mí es importante del uso de estas herramientas es cómo conseguir que de verdad los editores saquen rendimiento de lo que les damos. instalar un montón de plugins que puedan en principio servir para muchos, pero que después necesitan un trabajo de los editores que no están dispuestos a hacerlo, pues mejor no hacerlo. Y si están dispuestos a hacerlo pero tú no se lo enseñas, pues tampoco sirve de nada. Pero si además no te aseguras de que lo han hecho bien y haces un seguimiento, tampoco tiene mucho sentido. Eso es la ruta para un fracaso. Mi trabajo, y a mí me apasiona, es conseguir que la gente use bien las herramientas. En este caso de SEO es muy importante porque la parte humana de los que están creando el contenido, que son la gente con la que yo más me relaciono, es fundamental. YARP. Ese también es el otro grupo de personas para el que trabajamos. Están los clientes que pagan el dinero, están los editores que crean el contenido, pero están después los lectores. Una discusión relativamente seria, y bueno, a mí me gustan este tipo de cosas, es sobre si tú tienes que darle al usuario más información sobre lo que estás leyendo o información relacionada para muchos clientes. Y es muy importante que la tasa de rebote baje, que la gente vuelva, que la gente esté mucho tiempo, el tiempo en el que está en la web. Para mí, después de discutirlo mucho y de pasar de un bando a otro muchas veces, creo que es importante que si un usuario está leyendo un contenido, si tú le das otras opciones para seguir interesado en eso, es importante. Get Another Related Post Plugin hace eso. Antes era muy complicado en términos de proceso, antes era muy pesado, pero lo que hace este plugin es revisar todos los posts. Ya tú le puedes poner distintas opciones por los plugs, por las etiquetas, por el contenido, etc. de todos los posts que tienes o todas las entradas que tienes en tu sitio y te muestran la parte de abajo de muchas formas distintas y además hay diseñadores que hacen cosas especialmente bonitas y agradables y te muestran contenidos parecidos para que el usuario, una vez que está navegando, siga leyendo contenidos que les interesan. Porque nosotros podemos pensar que a los usuarios les gusta esto y tenemos una idea muy clara de lo que quieren, pero después, creedme, por el mundo hay mucha gente muy distinta, muy rara y si podemos darles la clave y darles lo que ellos necesitan, van a estar muy agradecidos. En el fondo también la cola larga de la creación de contenido es muy importante, sobre todo es de darles a todo el mundo lo que quiere. El Custom Login Logo Lite está aquí, bueno, porque tenemos que poner alguno que hacíamos nosotros, ¿no? Es de los primeros que hicimos y es muy sencillo. Bueno, es cuando haces en el administrador, para acceder al administrador, pues el logo que aparece arriba en vez de poner el de Wordpress, pues podéis poner el que sea. Solo hace eso, es muy simple, es muy ligero. Dime. Me lo quedo mientras, voy a hacer a Roberto un acto. Está basado en un plugin anterior de Margeyquiz, que es el Custom Login Logo y nosotros lo que hicimos fue recortarle cosas, porque lo único que nos interesaba es que cuando el cliente va a entrar en su backend, vea su logo en vez del logo de Wordpress. Es todo lo que hace. El plugin original tiene muchas más posibilidades de personalización, fondos, etc. Lo nuestro es un recorte para que solo ponga eso. Google XML Sitemaps, si talas el otro no es necesario, pero está muy bien poder estar seguros de que el mapeo va a funcionar muy bien y que Google y otros buscadores van a encontrar bien todo el contenido. Nos hemos dado cuenta con el tiempo que es realmente útil y realmente, bueno, simplemente hay que configurarlo un poquito y está muy bien y funciona muy bien. Facebook Thumb Fixer es un plugin con el que yo estoy muy enfadado. ¿Se puede uno enfadar con un plugin? Me alegro de no ser un tipo tan raro. Mi mujer que está aquí ahora pensará que no soy tan raro. Muchas gracias. Muchos usuarios, muchos clientes quieren que cuando sus contenidos se compartan en Facebook y en Google+, aparezca la imagen que debe aparecer. Como además ponemos con imágenes, los editores ponen imágenes muy distintas desde que en WordPress hay imágenes destacadas, los viejunos nos acordamos cuando no había imágenes destacadas en el core, en el núcleo de WordPress, ellos quieren dar con la tecla de que se muestre bien porque hay muchos usuarios, hay muchos clientes que viven, no viven, pero que para los usuarios es muy importante lo que se muestra en Facebook porque lo que hace es coger la imagen destacada y la muestra correctamente o si no lo hay pues te da la opción de poner una genérica, etcétera, etcétera. Es una tontería a priori, pero cuando uno se encuentra un proyecto y un cliente que cuando ya está todo perfecto se queja de esto indignadísimo y otro y otro y otro pues lo pones, lo instalas a priori, no quita muchos recursos y ya sabes que esa frustración que nunca se te ha ocurrido que puede ser tan importante se te quita. Y ya por último, Akismet, el anti-span de siempre, desarrollado por WordPress con sus opciones para pagar si es de una empresa y gratuito si dices que eres una persona que no vas a ganar dinero con esto, etcétera, etcétera. La verdad es que ha ahorrado muchísimos muchísimos problemas y sobre todo muchísimos recursos. Nosotros cuando hemos tenido proyectos en los que no lo hemos instalado o se nos ha ido un poquito de las manos o nos hemos olvidado, a veces hemos tenido muchos problemas de rendimiento con el servidor por este tipo de cosas, por no hablar de lo grave que es que te entre spam en un proyecto de tal forma que ni Andy pueda recuperártelo en Google. Los días de chulería, los días menos comunes pero importantísimos. Voy rápido. Wixilla, ya habló Rafa antes de ello, son una gente, son franceses pero aunque están por toda Europa. este plugin lo que hace es traer a WordPress lo que muchas veces se hace fuera y con una vocación de crecimiento muy importante. Mandar los contenidos que se crean en WordPress desde WordPress. Una newsletter bastante avanzada. Aquellos que son muy forofos de MailChimp pues no es exactamente de MailChimp pero dadles tiempo y sobre todo casi yo toda la gente que conozco que usa MailChimp la inmensa mayoría pero bueno por no decir todo todo lo que ellos usan de MailChimp Wixilla lo tiene y te permite distribuir tus contenidos de una forma muy útil desde tu propio desde tu propio sistema y además la gestión de usuarios está muy bien. A nosotros nosotros no lo instalamos en todos los proyectos pero casi y cada vez el renacimiento del email marketing ellos lo han visto muy bien y para ¿cuántos? ¿eran 5.000 usuarios era gratuito? Hasta 2.000 hasta 2.000 usuarios es 2.000 mails es gratuito. El domain mapping este ha sido clave para nuestra empresa para la forma en la que trabajamos el domain mapping te permite en una instalación multisitio en un multisite poder asignar dominios específicos para cada uno de ellos tú puedes montar un multisite en el que tienes proyectos digamos que pueden ser pequeños que son todos realmente parecidos y que administras de una forma muy ágil con todos juntos tienen todos los mismos plugins tú los puedes actualizar juntos y entonces la parte un poco la parte más tediosa pero al mismo tiempo importantísima de administración en términos de seguridad en términos de estabilidad en términos de calidad del servicio esto te lo permite el events manager es el el gran el nuestro gran caballo de troya nuestro gran plugin usado en los últimos proyectos que usamos sobre todo que hemos hecho Rocío antes han nombrado el club express todo lo que significa lo que puede ser crear eventos reservar entradas promocionarlos hacer horarios calendarios etcétera etcétera este es un plugin realmente bueno y que a poco que sea un negocio en lo que trabajas te merece la pena comprar la ampliación tampoco nos llevamos comisión con este pero realmente es muy útil y merece la pena cada euro que se gaste en él que además creo que es barato Camtix Event Ticketing es el plugin de venta de entradas que usan la WordCamps los congresos oficiales de Wordpress para vender entradas Roberto prefirió usar Ticketea que no usa este Camtix a nosotros nos encanta hemos ayudado también en su desarrollo y también para un otro cliente que en realidad también es un proyecto en el que yo trabajo que es EVE que es un congreso que organizamos lo estamos usando para vender y para gestionar por ejemplo los accesos los QR que os han mandado Ticketea pues nosotros lo hemos copiado copiado no porque es rádicamente distinto pues no hace falta usar una aplicación ni nada y este es realmente útil sencillo muy enfocado a cosas como esta y sobre todo mantenido por la gente de Automatic y sabemos que es muy complicado que dé problemas porque no van a estar pendientes Bodypress de nuevo pues Rocío ha hablado esta mañana de él pues es lo que parte de lo que hacemos desde hace unos pocos de años y ese es el trabajo que a mí me encanta por la versatilidad y por lo que significa de cambiar la visión de un blog la visión de un medio de comunicación la visión de una página web estática son formas de ver internet del siglo pasado prácticamente y que abriendo un poquito de mente se pueden hacer muchísimas cosas Capability Manager es otra de las grandes ahorradoras de tiempo en proyectos un poco más complejos tienes muchos tipos de usuarios que quieren tener acceso a muchas cosas distintas desde que usamos este los problemas de seguridad se han reducido los problemas de y es fundamental para nuestro trabajo y para casi todos los desarrollos que yo conozco que nos digan los usuarios cuando no va mal y que no creamos frustración en ellos entonces te permite decidir qué usuarios pueden hacer qué cosas o crear otro usuario o administrar el sitio moderar comentarios editar las cosas los cinco roles los cuatro roles básicos de WordPress te los amplías y te los modificas para nosotros fue fundamental porque en un momento dado todo lo que nos pedían los clientes que querían hacer implicaban darles permiso de administrador y eso es la muerte ¿sí? yo he estado allí y he vuelto así que de verdad no les deis permiso de administrador a los clientes hay excepciones pero pocas WooCommerce WooCommerce también lo he nombrado esta mañana si tú quieres montar una tienda y no te quieres gastar mucho dinero y quieres estar seguro de que va a funcionar relativamente bien va a ser estable vas a tener soporte etcétera etcétera esto es lo que lo mejor si te quieres ya sabes desarrollar sabes diseñar muy bien tienes muy claro que quieres y las plantillas de WooCommerce no te van bien muy bien perfecto pero si no eres un experto o tienes un equipo en todos los ámbitos empieza por aquí y a partir de ahí ve añadiendo cosas tampoco me llevo comisión de WooCommerce pero una un montón una línea de problemas que era que la gente nos pedía ese tipo de cosas cuando tú le enseñas a usarlo se independizan y hay determinados marrones en los que mejor no meterse y si te metes esto te lo te evita muchos problemas la gente lo ve claro si está rápido la variedad el diseño los diseños que hay son muy buenos y de verdad lo recomendamos desde que está ahí desde que funciona muy bien y etcétera la verdad es que para cosas muy personalizadas igual podríamos discutir que hay cosas distintas y que hay otras opciones pero para empezar está realmente bien vamos a discutir el Cool Translate es que ha salido varias veces hoy el Cool Translate cuando tiene sitios multi idiomas nosotros ya hemos estado también allí en los tres o cuatro plugins que hay los hemos usado una vez y otra y este 8 está aquí porque ya hemos sufrido todos los demás así que pero estamos dispuestos a volver a cambiar si hace falta Cool Translate aquí hubo una compañera que tuvo problemas ¿no? Cool Translate sirve para cuando tú tienes un perdón que me he saltado tienes un proyecto con muchos idiomas tú eres capaz de editar todas las partes fijas y puedes crear también las versiones dentro del mismo sitio y con un poco de cuidado que no vaya mal el SEO etcétera etcétera ¿quién dijo que tenía problemas con Cool Translate? creo que nosotros también los hemos tenido pero los de Cool Translate lo hemos podido resolver y los de los demás no ¿lo dejamos para el final o me quedan dos? Live Blog este me encanta tú tienes un evento y tú quieres tener una funcionalidad como la de Twitter es muy sencillo tienes una caja arriba publicas tu post si tú esa entrada la has puesto para que sea como Live Blog pues te permite tener un flujo ir escribiendo lo que tú quieras publicar escribir simplemente escribir y darle al botón y en esa página también aparece como en Twitter que cuando tienes 25 o 5 en ese flujo que ya se han publicado desde que tú desde que tú refrescaste pues le das simplemente ahí y te y empuja a las demás es una cosa relativamente sencilla pero cuando estás haciendo eventos en directo son muy buenos incluso cuando cuando trabajas en equipo y Edit Flow también es algo realmente útil para proyectos muy específicos en los que hay muchos editores mucha gente escribiendo en un digamos un medio de comunicación un medio de comunicación no diario puede tener asignado a distintos editores publicar pues tú tienes que publicar este día un artículo este día otro artículo tú puedes asignar todos estos problemas de cómo van los borradores se publica quién da el visto bueno final para que se publique etcétera etcétera para proyectos de muchos editores incluso para colaboración de empresas esto también se usa mucho para crear documentación y para para empresas en las que la web empresas muy distribuidas por todo el mundo en las que la web es el sistema de trabajo para dar contenido pues es muy muy útil pasamos al Qtranslate ¿quién está interesado en el Qtranslate? bueno hay unos pocos antes de pasar al Qtranslate ¿cuál es de vuestros favoritos? no he dicho ayudadme a mejorar la presentación ¿tema de optimización en la subida de imágenes tipo smoothies? ese no lo he usado son plugins que al subir la imagen directamente conectan con API externa y te liberan de peso las imágenes si no utilizas CDN para almacenar externamente las imágenes por ejemplo te dejan que la imagen sea mucho más ligera en el propio servidor creo que ¿foto? vale bueno la respuesta usamos Jetpack ¿no? Rafa la respuesta usamos Jetpack pero de todas formas también este campo a mí me interesa mucho insistir en que si los temas están bien programados hay un montón de cosas que no hace falta tirar de plugin hay que trabajar un poco más en cómo se diseñan los temas hay un plugin que hemos utilizado alguna vez que no recuerdo el nombre exacto te lo tengo que buscar es de Noel Talk del desarrollador de Happy Tables y lo que hace es reducirte las imágenes precisamente para el tema de Responsive para que te cargue en tres o cuatro tamaños distintos lo hace solo el plugin con los escalados y hace que después las cargas en móvil sean mucho más rápidas no obstante el tema de los tamaños de las imágenes lo hemos discutido muchas veces es algo que está intermedio entre lo que es la programación del core y la propia estructura de la arquitectura del gestor de contenido los temas y lo que es debe ser personalizable y lo que no no sé si me explico al decir si tú en un tema tienes tres tipos de tamaños y los tamaños que he definido son A, B y C si cambias de tema ¿qué ocurre? porque en el gestor de contenido se han subido con las especificaciones del tema antiguo hay plugins que te lo rehacen pero es una característica de un tema que está incluida y que crea cosas específicas en base de datos y dentro de lo que deben ser los contenidos no la forma ahí hay algo que todavía no está bien resuelta una charla friki de Wordpress nada más vale quiero añadir algo me ha parecido muy interesante lo último que has dicho bueno la verdad es que todo es interesante porque el poder conocer los plugins que otro profesional usa a los que tenemos menos experiencia nos interesa pero la parte en la que preguntas ¿qué plugin nosotros hemos echado de menos ahí? pues yo de pronto me he acordado de uno que me pareció muy bueno cuando lo probé mira cada vez que creas un post cada vez que editas un post perdón se crea una copia de ese post por si luego quieres volver al pasado y en definitiva los comentarios que el XMED u otro software en web también te los mete en la base de datos en definitiva la base de datos se vuelve algo muy grande y probé un plugin que se llama WP si la memoria no me falla WP optimice y ese plugin me analiza la base de datos y me permite borrar todos los comentarios que son spam todas las revisiones anteriores me optimiza las tablas etcétera etcétera y de pronto si tu blog tiene un año y llevas trabajando con él un tiempo pues de pronto tu base de datos pasa a pesar un 20% de lo que pesaba la original hay dos formas están los administradores de sistemas de siempre que prefieren hacerlo a mano o los que usan estos plugins yo si te soy sincero ahora mismo no sé lo que hace Rafael Rocío ¿cómo? pues entonces era lo que sospechaba lo que pasa es que quería escuchar lo de su boca él lee Matrix directamente no la verdad es que automatizar los procesos es también una cosa muy importante cuando uno trabaja estamos en un mundo muy competitivo hacer las cosas bien y de calidad es importante y si eso es más eficiente perfecto gracias